Este, ¿será que el plato se ve muy chiquito o será mucha comida? No sé si echármelo todo o así. Ay, no sé. Ching. Babys, no me dejes de comer tanto. Hola, ¿cómo están? Ay, qué bonitos, qué bonitos, ¿cómo están? Ay, ¿y vieron el sol que estaba haciendo hace rato? Pues sí, ahora está el sol así, vean nada más. Está todo nublado y la neta no se sabe ni para cuándo. Hola, mi amor. Hola. Si nunca has visto a un héroe con capa, no es que no la tiene. En realidad soy yo, tapándote de la lluvia. Oh, gracias, amor mío. ¿Por qué hablas así? No sé, es el tema, ¿no? El tema. Este sí, miren. Este sí, para que vean. Este sí se le antojó. ¿Cómo ves así debajo? Este sí. En ese momento, la mujer más feliz del mundo hace su aparición. Y el bebé más bonito del mundo la quiere mucho. ¿El qué? El bebé más bonito del mundo la quiere mucho. Ay, qué empano. ¿Me das poquito? No. Bueno, ya después de estar en otro lugar, vean a dónde llegamos. Bueno, no se ve, ¿verdad? Pero, ¿a dónde llegamos, baby? Good Truck Park León. Hace mucho que no veíamos, veníamos. Y la neta está muy chido porque se te antojó algo de aquí. Ya primero te voy a preguntar porque... Ay, ahorita vemos. Bueno, y vean. Esto es pura música de calidad. Es que según estamos en una noche de karaoke, pero vean. Esto es muy, muy padre porque tengo mi café aquí y tengo un caldo de pollo, pero sin caldo. Y luego esa muchacha, es que no lo habían visto, pero viene a esos muchachos, vean. Y esa muchacha, pues ya la vieron desde hace rata. Esa muchacha pidió un guarache de chorizo. Ese muchacho pidió un guarache de chicharrón. Esa muchacha pidió otro antojo. No, no es antojo. Bueno, perdón, es antojo. Ah, bueno, ese es un aperitivo, nada más. Una cena normal. Una cena normal. Bueno, ya dijo Sol que comieras más. Siempre, siempre que venimos aquí es lo que como. Siempre, siempre. Esto no es antojo. Bueno, cianos, no es cierto. Ya te dijo Sol que comieras más aguacate, más verduras, eh. Es así común, pero entre semana. ¿Y luego qué ibas a decir tú? Es que vean, se pone bien nervioso. No, no. ¿No? No, no se me olvidó. A ver, pues. Es que estábamos allá y luego dice el chavo, no, quiero de ahí. Y no. El chavo más indeciso del mundo. Sí, el chavo más indeciso del mundo. Dice, quiero de ahí. Y luego ya dice, no, mejor de acá. Y luego vamos para allá. Y luego vamos más para acá. Venimos aquí también a las pizzas. Ajá, y venimos ahí a las pizzas también. Y luego dice, no, mejor de más para acá. Y luego ya estando ahí dice, no, ¿sabes qué? Quiero la primera opción. Y no le decimos. Terminó con el guarache. Chavos, acabamos de llegar aquí a la casa. Bueno, ya tenemos un ratitito porque ya está. Me desmaquillé, me cambié y así. Mi baby's anda ya subiendo video. Pero quería platicarles algo. Quería platicarles que el día de ayer ya se cumplieron dos meses de embarazo. Pasaron como muy rápido estos primeros dos meses. Y la verdad, este, como que todavía no nos cae el 20 al 100%. Ah, no, no sé. Es algo difícil de explicar. Pero pues, ahí vamos, ahí vamos. Yo sigo con los síntomas de que les dije. Bueno, de hecho, asco. Ya casi no he tenido. Sí, de repente. Lo que siento es como repulsión por la comida. O sea, digo, ay, sí, se me antoja comer esto. Y como, y así. Y ya cuando lo estoy comiendo, digo, ay, no es como yo quería. O no me sabe igual. ¿Eh? Yo me la acabo. O no me sabe igual como cuando me lo comía antes. No sé por qué pasa eso. Ay, eso no está tan padre. ¿Por qué no disfruto tanto las comidas? O a veces me pasa eso de que se me antoja algo así como de, ay, quiero algo, sobre todo así como algo fresco o así. Vamos por un helado y compramos el helado y así de, como les dije, lo trae al baby. Yo quiero el mega ultra gigante porque se me antojó a mucho, ah. Y luego ya no llevo ni la mitad y le digo, no, baby, ten, cómetelo. Entonces, aquí no nada más yo voy a subir de peso. Ah, también mi baby va a subir de peso. ¿Vaxi, baby? Y los dos vamos a salir rodando de aquí ya. Porque la verdad, sí, ya ahorita, pues, me olvidé de la dieta totalmente. O sea, de la dieta que llevaba. He tratado de entre semana comer así como que, pues, un poquito más saludable. Pero la verdad, sí me está haciendo un poco difícil porque, no sé por qué, pero últimamente, o sea, no tengo muchos antojos. Pero lo que sí es que no puedo comer ya sin chile. Faltarán muchos meses más por pasar todas estas cosas. Algo que se nos hace como muy padre de todo esto es que vamos a poder como documentar todo. O sea, como tener video de cada cosa. O sea, vamos a tener un video desde que supimos, desde el momento exacto en que yo me enteré de que esto, o sea, de que esto estaba sucediendo. Y entonces eso está muy padre. Y pues, yo sé que algún día, en un futuro, ese bebé va a estar viendo este video. Y pues, espero que le guste ver cómo llenó nuestra vida de alegría. Y cómo fue tan esperado y tan amado desde el momento en que supimos que venía a este mundo y a esta familia. Que ahora ya es su familia, a pesar de que ahorita tiene dos meses y mide así, 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 está chiquitito, chiquitito. La neta es de que, por ejemplo, yo había visto el video, bueno, o sea, vuelvo a ver el video así y me da un montón de emoción. En ese momento, no sé, por mi cabeza pasaron un montón de cosas y yo me quedé así de... Entonces, como que no he tenido como que tiempo ni de reaccionar ni nada, pero la neta es algo único, o sea, algo que, pues, obviamente jamás nunca había sentido ni nada. Pero, no sé, como que yo estoy como que en otro canal de decir así de es que luego qué va a comer o estoy como en el papel ese de protector o de proveedor o no sé. Algo por el estilo me pasa, pero a la vez me siento así de, o sea, es, no sé, es algo que algún día yo quise sentir y la neta siempre, siempre quise formar una familia con esa muchacha que está aquí y la neta, pues, yo sé que también este video lo va a ver el bebé o la bebé que viene en camino. Y yo la neta quiero decirte que yo en realidad era flaco y ahí yo creo que... Y ahora sos muy gordo, trabajó desde casa... Nada más me hubo el dedo así, no, la neta es de que... Ve a tus papás flacos, salgo... O sea, yo quiero decirte que desde este momento te queremos un chingo y te queremos triunfar y la neta siempre vas a tener en mí un amigo. Ay, no, o sea, es como que algo muy, muy difícil como de poder explicar, o sea, algo que va a pasar en el futuro y que a lo mejor este video lo va a ver ese muchacho, esa muchacha y no sé, o sea, si es muchacha le voy a correr a los novios, si es muchacho le voy a enseñar a jugar fútbol, no sé, o sea, un montón de cosas que yo digo así de... O sea, quiero hacer un montón de cosas y la neta me siento como que muy feliz y me siento como flotando, o sea, eso sería como que la palabra, me siento así como de... Como que no he despertado de decir así de... Y yo hace falta que me den un zape como que para despertar y decir así de... Sí, ya, ya vas a ser... vas a ser papá. Entonces, el mensaje para el futuro que dejo para el bebé o la bebé es de que te quiero mucho y... Ay... No sé, un mensaje de amor y paz. No sé, o sea, es un mensaje como de amor, de que si algún día haces algo malo te voy a chingar o algo por el estilo de una advertencia, algo así, o sea, le digo que todo se me viene en la cabeza. Después de este emotivo mensaje que mi bebé se ha dejado al futuro, hoy no hicimos mucho, pero ya es un poco tarde y mi bebé se me llenó a la escuela y yo tengo que dormir mucho. No, no, eso está muy chido. No, pero la verdad es que las palabras yo creo que van a venir después, o así, unas palabras más profundas, no sé, pero no quiero dejar pasar de que, a pesar de que tienes dos meses de gestación, te quiero mucho y otra vez voy a empezar a llorar. La verdad, pues muchas gracias por verme llorar y verme emotivamente a... los queremos mucho y namasté. Los queremos ver triunfar. Hasta aquí el video de hoy, esperemos que les haya gustado mucho, 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 la verdad nos divertimos un montón ahí en la cena porque platicamos con estos muchachos y nos dieron consejos y esas cosas, la chava analizándonos y así, ah, este, no olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like a este video y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, sí, ahí la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. No, 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 no. No, 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 no.